Hola amigos, bienvenidos a un nuevo informe 2.0, hoy 14 de julio de 2019. En la tal mentada hoy día novela de George Orwell 1984, se relata un peculiar ministerio, que en la profética novela se llama Ministerio de la Verdad. Indudablemente inspirado en las verdades oficiales de las dictaduras, es inevitable no dejar de pensar en la memoria histórica, la ley de la memoria histórica, esa verdad oficial que tanto quiere imponer la izquierda y el globalismo en general, a fin de ganar el relato histórico y penar a quien piense diferente de forma tajante, y penarlo legalmente, un jaquemate ideológico por la vía de la imposición del pensamiento. Sin embargo, en las últimas horas hemos llegado a uno de los paralelismos más absurdos y grotescos del icónico relato, en el que se nos cuenta un pasaje, en el que el protagonista de este mundo distópico se le enseña que dos y dos no son ni cuatro ni cinco, son lo que el gobierno diga que son. Pues bien, Marlaska, nuestro ministro del Ministerio del Interior, ha mandado elaborar un informe policial en el que se nos niega que se hayan producido agresiones en el desfile del orgullo gay. Sí, sí, esas agresiones que todos hemos visto, la que se han hecho virales, las que nos hemos encontrado hasta en la sopa, y a las que se ha sumado hasta el más rezagado de los tuiteros, y que no sólo reflejaban el hostigamiento a los miembros de Ciudadanos mientras les arrojaban agua, orines, compresas, sino que incluso han catapultado la fama a un político del PSOE por mostrarnos su humana lloronda de esnudez y sus humanas llorondas nalgas, mientras intentaba defecar ante los miembros del partido discrepante. Por cierto, este peculiar torrente es del Partido Socialista Obrero Español, el mismo partido al que pertenece nuestro Ministerio del Interior Marlaska. Pues bien, nos dice el Ministerio de la Verdad, hecho carne e informes, en nuestro peculiar Ministerio del Interior, que no ha pasado nada, que ya hay un informe de policía que nos dice que no sucedió ninguna agresión. Perdón si soy pesado con el tema, pero de verdad, ¿hay alguien que dude todavía de que estos impresentables que nos gobiernan han hecho un pucherazo? Yo lo pregunto por curiosidad, ¿eh? O sea, la legalidad para este tipo de personas no es un código a seguir, sino una herramienta para manipularnos. Quien no lo quiera ver a estas alturas, estoy convencido de que no lo va a ver nunca. Por último, me gustaría recomendaros que busquéis por YouTube la escena de la película basada en la novela que acabo de comentar, 1984, en YouTube, o en cualquier otra plataforma que podáis ver vídeo, será fácil encontrar el corte, es muy popular, es casi un meme, para que veáis lo que son, si no lo conocéis ya, los dos minutos de odio, y decidme si tiene o no tiene paralelismo con lo que sucedió el día del Orgullo Gay. Con que busquéis los dos minutos del odio 1984, seguro que os aparece la escena. Por último, os daré un dato que yo creo que es curioso. En 1984 se presentó el primer Mac. Qué casualidad, ¿verdad? Amigos, en la descripción de este vídeo de YouTube, tenéis los links para seguirme en redes sociales, hablar conmigo, darme zaska si es que procede, pasarme noticias, también enlace de oración Paypal para quien quiera apoyar este proyecto, y ya sabéis que si queréis seguir enfadados, no tenéis más que darle like a este vídeo, suscribiros al canal, y yo prometo seguir dándos el berrinche. A cambio, tendremos una oportunidad. ¡Un saludo, amigos!